Vamos a repasar esta goleada que ha tenido el equipo de Santa Lucía en contra, se pone a ganar, mostraba cosas interesantes en el primer tiempo, por ahí fue encontrando los espacios. Xela también hizo lo suyo y creo que cuando mejor jugaba se iba a dar justamente una de estas jugadas donde Gaona termina ganando bien la línea de fondo y a su marcador por el otro lado en el segundo palo Luis Pedro Rosas que Barrido llega y pone el 1 por 0 al minuto 19. Cuando probablemente mejor jugaba Xela, cuando estaba intentando Santa Lucía ser de las suyas, Gaona tuvo esta, la reacción de Xela fue buena, por ahí ya vemos a Milón que se mandó un doblete y los veremos más adelante, esta fue una de las intentonas pero Barrios le dijo bien. Y antes de que terminara el primer tiempo fueron presa de sus propios errores, ahí llegó entonces Nicolás Nelson el jamaiquino para poner su segundo en la cuenta personal y el primero para Xelajú empataba el partido y entonces se comenzaba a repetir la historia porque en los encuentros que se han dado entre estas dos instituciones, el 1 por 1 era el marcador más repetido, luego de eso en el segundo tiempo adelanta las líneas y comienza a tener algunos cambios un equipo de Santa pero que no fue contundente, que estaba muy solo también Isaac Acuña y me parece tarde la llegada también del Levote que prácticamente pasó desapercibido, esta que era como para poner el 2 por 1 pero muy bien también el tema de Lobos y la única pelota que tiene en su momento el jugador Morón, la vamos a ver en este momento en el minuto 72 se daba también ya la victoria momentánea del equipo superchivo, luego de eso iba a salir el panameño que de tres dedos y con la complicidad del arquero pues se daba esta situación aquí también entonces luego de eso el minuto de hidratación, un tiro libre llegaba el goleador nacional Darwin Long para marcar su noveno gol en el minuto 78 un cabezazo ahí en medio de los dos centrales donde pierden la marca, luego de eso muy poco para Santa se fue desquebrajando conforme pasaban los minutos y para terminarla de amolar, para poner la situación más complicada aún el capitán Maffricuté regala este penal, se lo da a Darwin Long, hay invasión, tuvo que haberse repetido el mismo pero el árbitro central dice que no, y hasta ahí se queda sí, obviamente me motiva mucho, ese era mi meta, mi objetivo individual, ayudar al equipo a meter goles y pues ayudarle también en defender, obviamente el clima es muy jodido pero nuestro punto se viene con nosotros y es lo importante a darle la vuelta a la página, descansar un poco y a pensar en municipal sí, otro partido muy difícil en casa, pero como te digo, partido por partido, como dijiste, cambiamos la página y hay que seguir adelante